bueno acabamos de salir de el truck stop el quick trip vamos para Iowa dijeron paisilla que anda por ahí oh wow así es como luce la estación de camiones aquí en esta área de Iowa chulada para que llegamos a a echarle a darle agua al caballo al potro porque todavía nos queda dos horas para llegar ahí con calma ahí está el potro que no es raja vamos a una compañía de bueno no se puede decir por qué no se nos permite decir que es lo que llevamos para evitar broncas para evitar broncas quedamos el diesel quedamos la comidilla así de raza aquí andamos en el estado de Iowa así como luce el panorama eso sí el frío no se quiere ir el hijo de todo dijo una tía que tengo no voy a decir nombre para que no me regañe una chequeadilla y leve para que no haya falla vámonos ¡vámonos! ¡juga! aquí andamos grabando en un estacionamiento porque manejando no se puede que no vaya a ser el diablo que pase una chingadera y que se nos acabe el corrido ahí estamos raza ánimo fuga